Suco, quiero un favor Yo no vendo globos, niño Suco, quiero que entrenes a mi hijo Quiero que seas mi profesor Toma asiento y dime que te enseño Has flipado E enséñale a jugar con las dos balas Le enseñaré todos mis trucos Oye, Suco Ningún Suco, señor profesor Profesor, ¿puedo ir al baño? No Suco, te encargo a mi hijo Él está en buenas manos Que comiencen las clases ¡Vamos! Me voy a revelar contra Suco ¡Eso fue pura suerte! Ese es mi hijo Ahora verás ¡Cómo juega tanto! ¡Se reveló! Soy un fracaso como profesor ¡Ya basta! Voy a quitarme la corbata ¡Ahora sí! ¡Are, que me pidas perdón, niño! ¡3.60! Si te suscribes, seré tu profesor y te entrenaré ¡Adiós! ¡Las clases empezaron!